¿Qué tal? Muy buenas noches desde miércoles en el que hemos conocido los datos del paro del mes de febrero. Enseguida se los contamos porque de nuevo vuelven a perjudicar a las mujeres. También les vamos a hablar y van a poder ver imágenes de una visita muy interesante que hemos tenido esta mañana en la ciudad. Todos estos asuntos los contamos en los próximos minutos pero como siempre antes los repasamos en titulares. El 75% de los nuevos parados de febrero en Elche son mujeres. En la diferencia interanual hasta 430 mujeres han abandonado los registros del desempleo en Elche. Los técnicos ya estudian la Casa de los Maestros para trasladar el Centro de Salud de San Fermín. Carlos González también pedirá a Ana Barceló implantar un PAS en el Altet que dé servicio a las pedanías del entorno. Invierten 150.000 euros en la calle Capitán Antonio Mena. Se ha realizado una mejora de las aceras y de la red del abastecimiento de agua potable. El jefe Masai, William Kikanae, ha visitado hoy las instalaciones del Grupo Antón donde ha expuesto el proyecto educativo de su comunidad. El jugador del Elche, Víctor Rodríguez, reconoce que la situación del equipo ilusiona a la afición pero pide sensatez y pensar solo en el partido del domingo en Vallecas. Y hoy miércoles hemos conocido los datos del paro del mes de febrero. De nuevo, las mujeres han sido las más perjudicadas. Suponen el 75% del total de parados que se ha registrado en este mes. Sin embargo, en el dato interanual, las mujeres sí que son las más beneficiadas porque son las que abandonan en mayor cuantía las listas del paro. Comisiones Obreras sigue reclamando un empleo más estable. Febrero vuelve a registrar un incremento en los datos del paro en la comarca de 297 personas, dejando un total de 29.262 desempleados. El dato negativo vuelve a repetirse entre las mujeres, que en elche suponen el 75% de los nuevos parados. También en Saltapola salen perjudicadas, sumándose 32 desempleadas más. Solo en Crevillén salen beneficiadas coincidiendo con la mejora en el sector servicios del municipio. Sin embargo, en el dato interanual, los resultados no son tan negativos. Comparando el mes de febrero de este año con el de 2019, ha disminuido el número de parados en la comarca en 406 personas. Se observa, además, que en los últimos 12 meses han abandonado los registros de desempleo en elche hasta 430 mujeres frente a nueve hombres. El sindicato Comisiones Obreras sigue insistiendo en la situación de estacionabilidad, en la contratación y rotación. Asimismo, apuntan que el empleo de calidad ha de ser un objetivo de primera necesidad y deben estar en la agenda política y sindical entre el Gobierno y los agentes sociales. Abrimos ahora el bloque de salud porque los técnicos de la Consellería y también del Ayuntamiento están estudiando la superficie y las calidades técnicas de la Casa de los Maestros para poder trasladar ahí el Centro de Salud de San Fermín. El alcalde de Elche, Carlos González, ha comentado que esto es el principio, que ahora se tiene que reunir con la Consellería para trasladarle este asunto. El alcalde de Elche, Carlos González, ha adelantado que los técnicos municipales y de la Consellería ya están estudiando la posibilidad de trasladar el Centro de Salud de San Fermín a la Casa de los Maestros. De hecho, González tiene previsto una reunión la próxima semana con la Consellería de Sanidad, Ana Barceló, para abordar este asunto, además de las obras de ampliación del Hospital General de Elche y el segundo Centro de Salud de Altavix. El alcalde ha insistido en que se encuentren en una fase de análisis para conjugar las posibilidades que ofrece la Casa de los Maestros con las necesidades del Centro de Salud. Carlos González ha recordado que la zona centro no cuenta con demasiados espacios para poder construir este tipo de servicios. Asimismo, González ha indicado que también van a trasladar a la Consellería la necesidad de que el ALTED pueda contar con un PAS que da servicio 24 horas también a las pedanías del entorno, como Torrellano Balsares. La posibilidad de llevar a cabo la construcción del Centro de Salud de la zona centro, que sustituya al antiguo Centro de Salud de San Fermín. Es una hipótesis de trabajo. Los arquitectos, tanto municipales como de la Consellería, están estudiando las características del espacio, están estudiando la edificabilidad y la posibilidad de llevar a cabo el desarrollo de un centro de salud en esta zona. Pero insisto, estamos en una fase preliminar de análisis y de conjugar las necesidades de un hipotético futuro centro de salud con las posibilidades que ofrece el espacio y con las limitaciones que ofrece. Por lo tanto, en este momento nos encontramos en esa fase. Tengo que decirles que tengo una reunión concertada con la Consejería de Sanidad para la próxima semana en la que, entre otras cuestiones, hablaremos de la ampliación del Hospital General Universitario con el bloque quirúrgico. Hablaremos de continuar con la rehabilitación integral, que consideramos fundamental, del Hospital General Universitario. Hablaremos del segundo centro de salud de Altavix. También tengo previsto poner sobre la mesa la necesidad de impulsar un PAS, un punto de atención de urgencias extrahospitalarias en el ALTED que dé satisfacción a las necesidades sanitarias de 24 horas en toda esa zona del Camp Delch, Torrellano, en el ALTED, Arenales, Balsares, etc. Y uno de los temas, quizá el que está menos maduro, pero es un tema con recorrido que hay que analizar, como les decía, es la posibilidad de llevar a cabo aquí una actuación de construcción de un futuro centro de salud. No abandonamos esta área porque el Partido Popular sigue insistiendo en la necesidad de cambiar la ubicación del centro de salud de Altavix, que se ha proyectado en una zona con riesgo alto de inundabilidad. Los populares recuerdan que en 2008 ya se cedieron unos terrenos junto a la carretera de Santa Pola y recuerdan que el Ayuntamiento no ha contemplado estos terrenos como alternativa. El PP exige que se paralicen los trámites de construcción del segundo centro de salud de Altavix, puesto que se encuentra en una zona de máximo riesgo de inundabilidad. Javier García Mola, concejal del grupo, ha recordado que en 2008 se cedieron otros terrenos para la construcción de este centro que nunca llegó a realizar y que ahora no se han contemplado. Los terrenos que se cedieron se encuentran junto a la rotonda del Camino de Santa Pola. Se trata de un lugar municipal que no presenta riesgo de inundabilidad y que no se han contemplado en esta cesión definitiva, puesto que el Gobierno ha asegurado que no existían otros terrenos para la construcción del centro sanitario. Los informes del Júcar aseguran que se realiza la cesión de este espacio porque no existe otra alternativa presentada por el Gobierno. El portavoz adjunto de los populares, José Navarro, ha expresado la importancia de no repetir los errores del pasado, de construir en lugares no aptos para el desarrollo de las actividades sanitarias y la existencia de terrenos más adecuados para la construcción. El alcalde la semana pasada se dedicó a visitar la parcela con el alcalde de Sanidad, que les faltaba la escuadra y el cártamo. Bueno, bueno, hasta los conocimientos que tenemos nosotros, ninguno de los dos tiene los conocimientos suficientes urbanísticos para poder catalogar una superficie de idónea o no. Entonces, un poco apelar a la sensatez. Hemos vivido también el desperpéntodo de escuchar tanto al portavoz del Partido Socialista como a la propia DIL de Urbanismo, asegurar en estos días posteriores a la celebración del Pleno que no existía una parcela, el Ayuntamiento no contaba con ninguna parcela alternativa para poder ceder el uso. Cuando aquí está la parcela, lo ha enseñado muy bien mi compañero, que disponemos de esa parcela que nunca se llegó, y esto también es importante, porque estamos ante un engaño sistemático por parte de este equipo de gobierno, nunca se llegó a ceder, a pesar de lo que nos decían entonces. Por su parte, Ana Ravid, concejala de Urbanismo, explicó que la cesión de los terrenos cuentan con los informes y las medidas correctoras para la construcción de este centro. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de Ciudadanos, que ha denunciado el estado en el que se encuentra el barrio de Trabalón, campo de fútbol. Aseguran que la vegetación de la zona está impidiendo, en algunos casos, transitar por la vía y ha pedido al Ayuntamiento que solucione este problema, que reclaman los vecinos porque dice que esta situación se ha alcanzado por falta de mantenimiento de la concejalía. Pues nos hemos desplazado al barrio Trabalón, campo de fútbol, precisamente a raíz de las quejas que nos han trasladado los vecinos de la calle Rogelio Mora Porcel, en la que nos dicen que al circular por la calzada con ciclomotores y motocicletas, que se encuentran con los obstáculos y las dificultades de transitar por la misma, puesto que las ramas de las palmeras invaden la calzada y hacen que sea intransitable la zona y que tengan que ir haciendo heces a la hora de conducir con el peligro que eso conlleva. Igualmente también en las aceras hemos podido comprobar que las ramas ocupan parte de la vía, que están muy bajas las ramas de las palmeras por la escasez de poda y por la escasez de mantenimiento que existe y que incluso dichas ramas se entran dentro de los propios establecimientos de la zona. Además, también hemos comprobado que en el huerto de Trabalón precisamente se encuentran restos de poda de hace meses sin que hayan sido recogidos, creando una imagen de insalubridad y de suciedad y de abandono bastante importante. Por lo tanto, lo que hemos pedido a la Concejalía de Mantenimiento y de Parques y Jardines es que se dediquen a mantener y a talar las palmeras y a mantener nuestro palmeral, que recordemos que es patrimonio de la humanidad, y que se dediquen al mantenimiento de todas las zonas de nuestro municipio y no solo de unos espacios determinados. Y hablando de mantenimiento, esta mañana el concejal del área Héctor Díez y el alcalde de Elche, Carlos González, han estado visitando las obras que se están realizando en la calle Capitán Antonio Mena con Reina Victoria, una sustitución y renovación de aceras y también de la red de abastecimiento de agua potable. Una inversión de 150.000 euros que forma parte de un plan que asciende hasta los 2 millones de euros que va a significar la renovación de aceras, también de la red de abastecimiento de los diferentes barrios de la ciudad. El Ayuntamiento continúa con el plan de modernización del espacio público. Desde hace 20 días se encuentra trabajando en la calle Capitán Antonio Mena, en el tramo comprendido entre poeta Miguel Hernández y obispo Siuri. Se ha hecho una inversión de más de 150.000 euros en dos actuaciones concretas. Por un lado, la mejora de la red de abastecimiento de agua potable con la sustitución de las tuberías de fibrocemento por unas de fundición y, por otro lado, la renovación de las aceras entre estos dos puntos. El alcalde de Elche, Carlos González, ha indicado que estas obras se enmarcan dentro del plan de modernización de la vía pública que se va a impulsar durante el 2020. Tienen dos capítulos, uno de 2 millones de euros destinado a la renovación de aceras en los barrios y otro canalizado a través de Aigües de Elche para la mejora de las redes. Una actuación importante enmarcada, sobre todo, dentro de un gran plan de modernización del espacio público que, insisto, es uno de los objetivos del equipo de gobierno para este ejercicio 2020 porque, además, es una iniciativa que entronca con las demandas de los ciudadanos. Destacar como elemento importante la coordinación de las actuaciones de Aigües de Elche con la actuación municipal. Favorecemos que primero actúe Aigües de Elche con la sustitución de las redes para evitar molestias y para evitar ese efecto indeseado de que se actúe dos veces en el mismo espacio. Por lo tanto, invitamos primero a la empresa Aigües de Elche a que lleve a cabo la sustitución de las redes para, posteriormente, llevar a cabo la renovación de las aceras. Abrimos ahora el bloque de Cultura porque el actor ilicitano Matías González ha sido nombrado el presidente de la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana. Precisamente la próxima semana se va a desarrollar, del 12 al 15 de marzo, diferentes actividades organizadas por esta federación. Matías González forma parte de las compañías teatrales ilicitanas Melpomene Dacria y Teatro en Construcción y desde hace cuatro años ha estado desempeñando el cargo de vicepresidente de la entidad. La elección de la nueva junta directiva tuvo lugar el pasado fin de semana en Altea, ciudad que ha acogido la Asamblea de la Federación. Encuentro que ha servido además para entregar los premios Tablas 2019 a la Asociación Teatro Catral, al Consejo Internacional de Federaciones de Teatro Amateur de la Cultura Grecolatina, al director Juan Luis Mira y a la actriz Julia Moyer. Así, durante el fin de semana del encuentro teatral se han reunido más de 200 actores, actrices y directores no profesionales de más de 35 grupos teatrales de la comunidad. Pues los objetivos principales son seguir promoviendo que se visualice y se vea el teatro amateur y dar las herramientas a los grupos para que con formación y con el contacto entre ellos puedan hacer cada vez mejor teatro. Y lo que queremos hacer nuevo es promover y apoyar al teatro amateur juvenil y escolar para que de esa manera desde que son pequeños podamos asegurarnos que tenemos una vida teatral muy larga. La próxima cita teatral organizada por la Federación en colaboración con el Centro de Cultura del Escorchador se va a celebrar en la tercera muestra de teatro amateur de Elche que tendrá lugar durante los días 12, 13, 14 y 15 de marzo a las 9 de la noche en el mismo Escorchador. La muestra la inaugura el 12 de marzo la compañía Foro Mutis que representa la barraca de Federico. Y esta mañana ha visitado Elche el jefe de la tribu Masai Mara, William Kikanae. Ha visitado la ciudad para presentar su proyecto educativo con el que quiere mejorar las condiciones de vida de su tribu. Además ha aprovechado para contar su historia de superación. Esta mañana el jefe Masai, William Kikanae, ha visitado las instalaciones del grupo Antón Comunicación en agradecimiento a su colaboración con la equipación de los escolares y ha venido acompañado con Rosa Escandei, creadora de Apuntadas y directora de Adcam, Asociación de Desarrollo Comercio Alternativo y Microcrédito. Durante la visita han explicado los diferentes proyectos que se están llevando a cabo para mejorar las condiciones de la tribu Masai Mara. El Masai fue elegido en su infancia entre muchos por la fundación de Michael Jordan para desarrollar sus estudios en Nueva York. Rechazó la beca porque entendía que su vocación era trabajar para mejorar la cultura de su comunidad. Asimismo la directora de la asociación ha explicado la vida de William y ha contado que su madre tuvo que vender una vaca para que su hijo pudiera estudiar. Esto le llevó a pensar a William que si se empoderaran a las mujeres estas podrían cambiar el mundo. A través de Adcam nace el proyecto para llevar la educación a la tribu Masai Mara, creando una escuela de primaria en la que actualmente estudian más de 250 niños y niñas. La formación permite que la comunidad tenga más oportunidades laborales y que las mujeres puedan trabajar, siendo más independientes. Y bueno, en este caso también ha venido al grupo Antón porque ellos nos han visitado, han estado con nosotros en Kenia, han colaborado con nosotros en el proyecto y con la escuela infantil y es una visita de promoción más y personal, más por conocer a la familia. Y las equipaciones de deporte de los niños. En Kenia el tema del deporte es muy importante, forma parte del ciclo curricular y bueno, las condiciones del Masai Mara son complejas, entonces pues tenemos todas las equipaciones también de Jaiber. Vamos a conocer ahora la información del tiempo para mañana jueves similar al de hoy, eso sí, con preocupación de nuevo por el viento, sobre todo hacia la tarde. Tiene toda la información nuestra compañera Marina Rosa. Salvador Artesano, Salvador Artesano te ofrece el tiempo. Un paso por delante. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy hemos llegado al ecuador de la semana con cielos casi despejados, en general miércoles con poca nubosidad y viento de poriente puntualmente moderado. También se ha notado hoy durante la jornada la ligera subida de los termómetros que se han encontrado entre los 15 y 24 grados en la ciudad, aunque Matola se ha vuelto a superar por poco los 25, con 25,1 nuevamente, y en Maitino la mínima que se ha quedado rozando en esta ocasión los 13. El jueves pues tendremos un día bastante similar al de hoy, con cielos predominantemente despejados y con rachas de viento de poniente que por la tarde podrían ser algo fuertes, en torno a los 65 km hora. Las temperaturas van a seguir en alza, con máximas favorecidas por este viento de poniente que se seguirán manteniéndose, pues eso, entre los 25 grados y las mínimas que nos mantendrán entre los 15 grados aproximadamente. Eso sí, les avisamos que ya el viernes vendrá con descenso de termómetros incluido, que tampoco es que vayan a ser demasiado frescas, pero que sí que se van a notar el contraste. Y seguiremos con rachas de viento fuerte por la mañana nuevamente de poniente que luego tornarán a noroeste de cara al mediodía. Como les acabamos de comentar, aunque las mínimas tampoco es que se vayan a resentir demasiado y se van a mantener entre unos 12 y 10 grados, las máximas sí que bajarán en torno a unos 18, unos 7 por debajo con respecto al miércoles y al jueves. Y el sábado sí que va a seguir la misma línea que el viernes, con temperaturas ya más suaves que el resto de la semana y tiempo más acorde a la altura del año a la que estamos. De todas formas, mañana ya lo saben, les iremos adelantando más sobre la previsión del tiempo en nuestra comarca durante el fin de semana además, pero saben que mientras pueden visitar tiempoelche.com Les dejamos ahora, como todos los días, con Salvador Artesano siempre. Un paso por delante. Hasta mañana. Un paso por delante. Esport, algo de glamour, elegancia, sobre todo comodidad. Salvador Artesano. Y si eres del club, 10% de descuento adicional en todas tus compras. Y muchas ventajas. Infórmate en salvadorartesano.com barra club. Un paso por delante.